Estoy investigando Y yo en San Antonio Hoy lo hace mi gran noche Porque yo siento galardonado Y un poquito más fuerte tú O tú, o tú, o tú Te voy a llevar un premio ¡Visto! ¡Hay una nueva brota! ¡Hay una nueva brota! ¡Es la droga caní! Dicen que el que la toma Se viene para ti Te vuelves agresivo Y vuelves sin control Como se tome una en Uruguay Barcelona Me veo a Leo Messi vendiendo gata en Mercadona Por lo hace mi gran noche Porque yo siento galardonado Con un poquito de suerte tú O tú, o tú, o tú, o tú Te puedes llevar un premio ¡Visto! 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 Y tú, y tú, tú no te vas a llevar a nadie Y tú, y tú, tú no te vas a llevar a nadie ¡La jueza Alaya! ¡Visto! 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 ¡Visto!